¿Cómo pudo Dios ser capaz de caer a un hombre como Rambo? Dios no creó a Rambo. Lo hice yo. ¿Quién rayos es usted? Sam Trotman. Coronel Samuel Trotman. Estamos muy ocupados esta mañana, coronel. ¿En qué puedo servirle? Vine por mi muchacho. ¿Su muchacho? Yo lo recluté, lo entrené, fui su comandante en Vietnam tres años. Diría que eso lo hace mío. Me pregunto, ¿por qué el Pentágono decidió mandar a todo un coronel para hacerse cargo de esto? El ejército pensó que podría ayudar. No veo cómo podría hacerlo. Rambo es civil ahora, ya es mi problema. No creo que haya comprendido. No vine a rescatar a Rambo de ustedes, sino a salvarlos de él. Vaya pues, le agradecemos su interés, coronel. Trataremos de ser cuidadosos. Escogió a la persona equivocada para molestarla. No me diga. Técnicamente hablando, es más sensible. Tiene suerte de estar con vida. Fantástico. Coronel, ¿vino a saber por qué una de sus ametralladoras disparó? No parece estar consciente de que se enfrenta con un experto en combate de guerrilla. Con un hombre que es el mejor. Con pistola, cuchillo o sus manos. Un hombre entrenado para ignorar el dolor, al igual que el clima. Vivir de la tierra. Comer cosas que le darían asco hasta a un animal. En Vietnam, su trabajo consistía en acabar con el enemigo. Matar. Punto. Ganar por agotamiento. Y Rambo fue el mejor. Muy bien, coronel. Ya logró aterrorizarlos profundamente. ¿Qué esperan los de las fuerzas especiales que haga con ese maldito psicótico? Déjelo ir. ¿Qué? Por ahora. Olviden esta situación. Olvídense de él. Permítanle una salida para que pueda escapar. Después, den una alarma nacional. En un par de semanas lo atraparán lavando autos en Seattle. No habrá pelea y nadie saldrá herido. Sé cómo hacer mi trabajo. Y no creo que la mejor forma sea cerrar los ojos y esperar que lo atrapen en Seattle. Pues si manda su personal por él, los matará. Mire, somos solo el comisariado de una pequeña población, coronel. Pero tenemos que cumplir con nuestra obligación. Igual que sus héroes de las fuerzas especiales. En las fuerzas especiales enseñamos a nuestra gente a sobrevivir. ¿En serio? Jamás lo imaginé. Quiere una guerra que no podrá ganar. ¿Está sugiriendo que 200 hombres contra su muchacho es una situación poco ventajosa para nosotros? Si envía tantos, espero que no olvide algo. ¿Qué? Una buena cantidad de bolsas para cadáveres. ¡Totman! No sé de parte de quién está, Totman. Sigo creyendo que solo vino a cubrirse en las espaldas. Si realmente quiere sacar del problema a Rambo. Sígame. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.